Con respecto a esto que habéis hecho un este muy raro, o sea, habido de los cuadritos esos que habéis puesto para que resaltaran unas cosas de otras, habéis decidido hacerlo de otra forma. Está bonito, ¿no? Bueno, yo me gusta más de la otra forma, por eso lo puse así, si no hubiese puesto cosas de este tipo. Pero vaya, él tiene los objetivos, yo hubiese puesto quizás más gráficos y desde luego con más movimiento, porque solamente se mueve en línea recta. Solamente puede ir en línea recta. Se ha dado, ¿eh? Pero es que si no, yo creía que cuantas más flechas, menos ilustrativo hubiera quedado, o más dura la razón, sí. No, no. Más gráfico, mira, lo que es poco ilustrativo, lo que es poco ilustrativo es esto. Quita eso. Eh, eh. Porque esto es muy poco ilustrativo. Allí el nombre sobra dos veces. Si ya está puesto en el lateral, no hay que poner eso. Hay muchas letras. Aquí hay poco y falta mucho. Venga. Entonces, una duda. Los cuadros que hemos hecho aclaratorios, que nos dijiste que faltaban en el otro, ¿qué hacemos? ¿Los ponemos más gráficos? No, que es que vaya, el tamaño. Tal y como yo puse las cosas estas para los logos, los logos, no sé si ha sido un poco más pequeño, pero de luego, aquello sobra. O sea, la descripción a lo mejor es demasiadas letras. Es cada uno con su pequeña descripción, pero no poner tanto, o sea, como tan grandes los logos. Habéis puesto los logos demasiado grandes, con mucho espacio. Sí, pero vamos a ver, es que aquí los iconos, lo que es que habéis puesto unos iconos demasiado grandes. O sea, si yo lo que digo es que con este espacio que sobra podéis meter muchas más cosas. Pero esa más información, que no sea un parrajo enorme, sino más calificaciones o por qué, que está bien puesto eso que habéis puesto. Pero esto puede ocupar la mitad de espacio. Y así da tiempo a lo mejor a describir algunas cosas mejor y poner a lo mejor más claro. Los objetivos meta, eso no creo que sean los objetivos meta, eso no son objetivos de consecución. Los objetivos meta es lo que da la condición de victoria. Vale. Lo que pasa también es que como el piloto es tan grande y el ordenador tan pequeño, como que a lo mejor nosotros nos creíamos que no se iba a ver tan bien. Pero vaya, que... Venga, venga, está bien. Álvaro, esto que cabe que mejora. ¿Cuántas cosas es en bloquear, no? ¿Cómo? ¿Con cuatro? Hombre, si pones dos más mejor, si lo que sobra es lo de gráfico enorme. O sea, esto no. Vale, vale, vale. Y aquello apunta y fala en nombre, si ya está puesto en el lateral como tiene que estar. Vale, pues entonces reducimos más los emoticonos estos y lo metemos un poquillo. Si los emoticonos están puestos, creo que para que el tamaño sea, creo que si no es de 9 o de 10 centímetros. Vale. Y es que tú sigue, tú sigue, tú sigue, el tamaño de base es que sale más sin proporción. Vale, vale. Ya está, era para que me quedara más claro para el día. Venga. Venga. Bueno chicos, vamos por allá. Nuestro juego se llama punta y dispara. Básicamente, se divide en dos partes, ¿vale? Que vaya dentro de los amigos, tanto aquí como aquí. Van a dar dos equipos ahí, dos equipos ahí y dos equipos aquí, ¿vale? Va a dar un jugador aquí, un equipo que defiende y el otro ataca, ¿vale? El que defiende va a tener conos, cada uno va a tener un solo. Y el equipo que ataca va a tener cada uno un balón. ¿Cuál es el objetivo de los que atacan? El que atacan es el mismo con los conos que tenga el equipo que defiende. Y el equipo que defiende tendrá que defender aquellos conos para que no sean derribados, ¿vale? Si se derriba, pues lo recolocáis. Vale, vayáis a ir poniendo un tiempo de tres minutos para lanzar. Cuanto más conos derribáis, más puntuación tendráis. Tres minutos un equipo lanzo y luego cambiáis los roles, ¿vale? Pero los conos de los ponemos y ya no los movemos, los ponemos y cuando se derriba lo podéis recolocar donde esperáis. Y como a los conos hechos, probablemente lo veremos y no se lo mueve. Y que si lo muevas ya va al lado. Ya está. Y que se toquen es placer algo. Y nada más de defender el cono así, dejamos un pasito de diferencia, tampoco vale poner los conos todos en el mismo sitio que va. Y nada más de defender el otro del otro. Claro, el equipo de los conos 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 de los conos. Y luego en cuanto a recuento, es importante que la veáis en alto. Y va a haber un juez en cada uno de los dos y vamos a ir llevando a nosotros el reguelo. Y vamos a ir a ir cantando. Y nos vayamos a entrar todos a todos y que más partidos van a encontrar. Ya quedamos. Nos dividimos por Pica, de oro y de oro. Pica y de oro. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Gracias. 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 Si bajo no, no guarde eso, no guarde eso, Belén. Gracias. 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 2, 2, 3. 2, 3. 3, 2, 3. 4, 3. 3, 2, 1. 8. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 9. Oh, perro. Eh, ya pasamiento esa puta de sobra. Ya es el último. Eh, ya pasamos tres minutos. Para cambiar un par de sobra. Treinta y dos. Donde dejo fuera, donde fuera bien. Eh, eh, eh. No, 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 no. Uno, dos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es Uscríbete! ¡Corre,ñas! ¡Suscríbete! ¡Sal. ¡T напandelle! ¡T bottom line! a la nave de junto a la nave ¡Ey! ¡Aquí está bien! ¡Ey! 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 Staff! ¡Gиру, más allá! ¡Eh! 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 Últimos 30 segundos. Algo 12, 3, 4. El último 35 segundos. ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vamos a ver? ¡We got to win! ¡No! ¡Hasta la de remote! ¡Iberia no debes es un golpe! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Extra! ¡A ver! ¡Hombre! Esperada, me di la vuelta, pa' ver cómo va a la hora. Mientras que estáis haciendo malo. ¡A ver! 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 Gracias.